Es muy importante señalarlo, es decir, estamos teniendo un nuevo intervencionismo hoy electorero y ya no se diga con su metástasis judicial que eso te lo dejo para que te diviertas, mi querido Vicente Serrano. Entonces, date cuenta cómo hoy esa situación de manejar los tribunales electorales, los institutos electorales, caso de México, es flagrante. Mira, yo antes de ser cofundador de Morena, que el mismo presidente López Obrador reconoció, y lo digo con humildad de rigor, cuando fundamos Morena en el Auditorio Nacional, él en forma, pues yo diría, alegre, le gustó mucho que yo hubiera sido el segundo más ovacionado. Y corrió hacia mí en forma muy cariñosa y me dijo, y ahí lo tienes de testigo, un día hasta se lo puedes preguntar en la mañanera, Vicente. Ahora sí, repitiendo lo que acaba de decir Andrés Manuel, yo no soy mentiroso. Entonces, ¿qué sucede? Agarra y me dice, oye, ¿viste qué ovación te llevaste? Y yo de inmediato, porque soy una gente disciplinada, además yo nunca he buscado ningún puesto a nivel de este grupo que tuve la fortuna histórica de haber contribuido en su odisea. Pues nunca he buscado ningún puesto de elección popular, y a ti te consta, y menos un puesto en el gabinete o lo que fuere. Pero sí, yo sé, lo sé de muy buena fuente, y tú sabes cuál es esa fuente, que el presidente me lee en muchos aspectos, lo cual agradezco. Parece ser que hasta se divierte cuando me lee, pues ya sabes, yo a veces soy pícaro y travieso. Y no solamente eso, sino que tengo que decirlo abiertamente, que coincidimos en tres consideraciones. Entonces, porque mira, en esto al final del día, esto va más allá de que cae alguien bien o mal. Esto no es subjetivo. Aquí lo que tenemos que ver son las bases, los cimientos de un país que se llama México. Y sin ellos, pues este país no sería México, sería una colonia, pues como bien lo dijo el presidente López Obrador, pues de Estados Unidos, lo que hicieron Fox y Calderón. Me llamó la atención que el presidente no haya citado a Fox, quien tú sabes y recordarás que nunca supo la fecha de la nacionalización del petróleo. Cuando se lo preguntaron, bueno, ¿por qué no? Su propósito incluso lo imponen en México como presidente, con todo un teorema de intervención desde Bill Clinton, precisamente para ceder el petróleo. Y luego lo sigue en ese mismo tenor, aunque no era su candidato, Calderón, que intentó en una primera fase privatizar el petróleo. Y pues no lo dejamos en ese momento, mi querido Vicente. Oye, sí, dime. Oye, doctor.